Se van a las primeras y recyclamos ¡ys du blues en vez de crecer!!!! en fórmula de circulo кино de gracias su trabajo realizado en 21 días sí ahí lo estamos estamos observando entonces y es que su trabajo es cuanto más responsabilidad también un poco más de... ahí está haciéndola regular un poquito y ahora entonces puedo hacer el más segundo entonces, ese es una vasita cosnero ahora si, a la desatamos más segundo ese es más firme el otro no sé si era saldo... el otro no sé si el otro no sé si el otro no sé si estos peroneros son más comunes apadicio joventón todavía no? si, nada de lo más bien oro, joventón, que tuvea el otro no sé si 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 él está cortado con la misma tijera y hoy sí 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 viste vos? como dice que vuelven la boca en caballo yo, yo quiero decirlo Muy bien el trabajo de todos los llamadores La verdad que es muy bien todos, nuestros hijos Pueden presentarse tranquilamente Hacer cada uno su presentación Sabemos que es que va a dar el rumbo, eso es sabido Es prácticamente como en una carrera, como en cualquier concurso, como en cualquier competencia Pero que están todos bien ajustaditos están Pero muy parejo Ahí estamos con el macedumbre, entonces Carlos Orión Cardoso Un grupo de domadores muy parejo Que presenta una vez más hinchadero en sus pies Para la brusada acaba de final el sábado ¿El sábado es lo que tengo que filar? Sábado, tengo cuatro cuerdas peores Creo que tengo cuatro cuerdas peores lavado Y un sin lavado, pero me lo pongo Una barba y el otro El alivian de la rienda Ahí está En la frotadita de la vuelta esa, ¿viste? Sí Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Es la medida seguramente Es la medida porque los jugadores tienen la medida Ellos muchas veces han participado Ahora sí Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Se quedó Buen trabajo El de Carlos Orión Cardoso Muy buen trabajo Y la retinadito seguramente Tres, cuatro pasitos para atrás Y está ahí finalizando Con su trabajo No, 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 no Ch problema No, 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 no Otra todos los muchachos con un amplio amanecimiento sabemos que a las 9 va a quedar 1 hay 2 o no? no creo que es 1 o no ahí está el Néstor Rosa está loco, está loco, está loco un sueño del teléfono, gracias señores, bienvenido a nosotros Francisco Intercurado va a desarrollar con una sola mano y marítala en la boca para este trabajo ahora que se te va Diego, ahora que se te va se te va, se te va Diego, mira que la ahora sí te va acá para el otro lado, ahora sí me gustó bueno, lindo trabajo, tiró conca para los más lados derecha, izquierda bueno, cortito y al pie va a quemar, dice Dios bastante mejor, Apadicio no muere, no va a noche no importa que se le caiga si se caiga, le vamos a caer juntos los demás vamos a levantar juntos también, igual ahí está entonces la escaramuza libre para los dos lados, tiró, lo mueve en el aso todo tranquilo, todo normal, todo bien bárbaro, una reboleada de la jeta por allí está pelado señores, el barro y es Apadicio Jove que está presentando por allí lindo también está abajo ahí está la gente que fue invitada visitada para este espectáculo para el año le hemos alargado un ternero ahí en el ruedo delicadito para que los pegas ya, ¿no? sí, bueno, para hacer las negras haga los peites, saca, haga los peites y se va hoy lo vuelvo como si nada, ¿no? sonando a los lados sí, también, también que es una parte de la es lo que justamente está demostrando bueno, ahí estamos con el mérito de grado entonces revolviendo el brazo por allí y tiró el paisano por allí el aso y quedó el asado sí, señor y bueno, por así tratando de enredarle por así para que vean que no tiene coquillas ahí está vamos a proceder entonces a la estaremosa libre américo delgado ahora sí Horacio Acosta el aplauso para Horacio Acosta tercera ubicación segunda ubicación Diego Basilda segundo y primero Carlos Cardoso el primero aquí están los tres milos que es la parte criolla de los caballeros nuestros gauchos como decimos los que andan de facón donde hay cientos de facones ganan, pierden se abrazan, se saludan y siguen por delante esto es lo lindo en la comunión de cada uno de ustedes la unión y seguramente el espíritu de seguir adelante les agradecemos el trabajo y nos felicitamos a los tres ganadores que seguramente fueron muy parecidos cualquiera de los que estuvieron participando a ver la bandera y Horacio por allí tercero vamos entonces la primera vuelta del fin de semana del fin de semana de criolla acá el día jueves de turismo los tres ganadores como decíamos primera ubicación Carlos Cardoso Diego Lasilio en segunda ubicación lo siguen por el rastro pero muy cerquita Horacio a costa señores ahí están los domadores de la patria los domadores del norte los domadores de este turismo en bichadero amigos seguramente de una gran masa de criollismo en los distintos rincones de la patria felicitaciones muchachos que me diga que quieres que quieres